Hola, soy Cintia Valentina Castrillón Muñoz, empleada pública del municipio de Sabaneta, adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura. Quiero contarles que fui convocada a la Selección Colombia para representar al país en los Juegos Panamericanos en tenis de playa que se van a desarrollar en la isla de Aruba. En este día, quiero también contarles que tengo un agradecimiento enorme al señor alcalde Arde y Cruz porque está brindándome la oportunidad de dar a conocer estos logros tan importantes que obtení. En primer lugar, pues, el año pasado que asistí al mundial, en noviembre del año pasado, quedé campeona mundial de mi categoría y quedé subcampeona mundial en dobles femenino. El campeonato lo gané en individual y el subcampeonato fue en dobles femenino. También participamos en dobles mixto, quedando a nivel mundial con mi compañero. No importa la edad, no importa el género, no importa la raza, si hay dedicación, esfuerzo y pasión por lo que haces, tienes y obtienes muy grandes resultados. Este año fui convocada a los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en la isla de Aruba en el mes de noviembre, ahora del 7 al 10 de noviembre, y me convocaron por la Federación Colombiana de Tenis. Después del 10 de noviembre me quedo en Aruba porque se viene el campeonato mundial, del cual debo defender los títulos que obtuve el año pasado, ganándole a Brasil. Quiero agradecer de nuevo de verdad al alcalde Alder Cruz porque me está ayudando desde la logística y la dinámica de que mi trabajo no se vea entorpecido, porque me otorgaron una licencia remunerada para poder representar a Sabaneta, Colombia en estos Juegos tan importantes, y espero de todo corazón que vengamos con muy buenos resultados.